Amigos, en días así que hago puro YouTube Hola Moonies, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal Sueno así porque apenas me desperté, son las 5.45, 5.50 Y estamos en camino al Jeep Y pues quise hacer un vlog enseñándoles un poquito de mi trabajo, cómo hago trabajo mientras que también hago YouTube y todo eso Como ustedes ya saben, en las mañanas antes de ir a trabajo voy al gym, así que vamos a hacer eso primero y los veo ahí ¡Suscríbete! 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 Amigos, ya salí del gym, me puse lista ahí, me bañé, ya no tengo tiempo, ya casi son las 8 así que tenemos que ir a trabajo ¡Vámonos! Y así llego como las 8, media, 9 de la mañana Yo normalmente trabajo en anuncios y publicidades, yo creo todas esas y promociones para nuestra marca de skincare Aquí lo que están viendo es que en las mañanas también hago servicio de atención al cliente, así que hablo con todos los clientes que tienen problemas y manejo el sitio de website Y es el cumpleaños de mi compañera, así que vamos a ir a comer ¡Es su cumpleaños! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Este día tuvimos una junta después de comer que literal duró todo el día y así salí de trabajo a las 6! Acabé con trabajo y ahorita estoy con mi hermana Vamos a ir a cenar con los primos Y el tío Vamos a ir a... ¿Qué vamos a cenar? Carne, beef ¡Vámonos! Dije que no me iba a poner peda Pero me acabo de despertar a las 3 y media ¿Me despiertas? ¿A las 3 y media? ¿Cómo te voy a despertar? Ya valí madre Ya acabamos de cenar Y ahorita vamos a ir a tomar Un poquito más Un poquito, mucho más Es mi tío Soy Andrés Él es mi primo, di hola Hola ¿Vivió en México por cuántos años? Ocas Hoy es viernes y ya me tengo que ir a trabajo Pero hoy básicamente es lo mismo que ayer Pero después de trabajo voy a regresar a trabajar más Tengo que hacer un video Bueno, tengo que editar un video Así que los veo después de trabajo Porque pues es lo mismo que ayer en trabajo No hay nada especial hoy Pero es viernes Amigos Les había dicho en la mañana que ya me iba a trabajo Y pues ya son las 9 de la noche Acabé trabajo más tarde de lo normal Es un viernes Y yo solo quiero ir a dormir ahorita Así que los veo mañana Porque tenemos un día entero de YouTube Hoy iba a editar mi video Pero ahorita estoy demasiado cansada Y me duele la cabeza Así que los veo mañana Cuando me despierte Mañana es un día puro, puro, puro YouTube Así que Hola amigos Hoy es, como les dije Un día entero de YouTube Hoy tengo que hacer dos videos de YouTube Y tengo que editar todo el día Y no me siento súper bien ahorita Así que no sé cómo me va a ir hoy Les cuento todo eso en mi otro video Que ahorita vamos a hacer Así que ahorita vengo Voy a hacer mi video Necesito esta cámara Y después cuando acabe Hablamos Porque tenemos que ir al hospital Ya acabé con mi video Ahorita estoy afuera Para ir al hospital Cuando no voy a trabajo Trato de hacer lo más posible Para YouTube Porque no tengo mucho tiempo Entonces cuando tenga tiempo Literal Trato de hacer dos, tres videos Y ya edito cada día La semana después de trabajo Pero Creo que una de las cosas Que es lo más difícil De hacer YouTube Es pensar en ideas Ser creativas En nuevos videos Y pensar en lo que Mis suscriptores Quieran ver Por eso siempre les pregunto ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren ver? Déjenme los comentarios Porque para mí Mi vida Se me hace súper aburrida Y no sé Qué les interesa Entonces Eso me ayuda mucho Y después de pensar En ideas De YouTube Los pongo Los escribo Cada vez que tengo Una idea nueva Lo escribo Y pues así Trato de hacer Estos videos Ya cuando tenga Una idea De lo que quiero hacer Muchas de las veces Como estoy trabajando Antes cuando no estaba trabajando Pues quería hacer más videos Con mis amigos Afuera Ya saben Como el video De donde estoy hablando En español Por 24 horas Y todo eso Pero ahora Como estoy en trabajo Y la verdad No puedo hacer eso Trato de hacer más vlogs Trato de hacer más cosas Que puedo hacer El fin de semana Por ejemplo Pues no sé A sentarme A probar nuevos productos No sé Cómo hablar en coreano Si quieren ver eso Cosas así ¿No? Cosas divertidas Bueno Después de hacer estos videos Como lo hice hoy en la mañana Regreso a mi casa Y pues empiezo a editar Y mi proceso De cómo edito Siempre cambia Pero Siempre depende De cómo me siento este día Y así sale más Mi creatividad Creo que los youtubers Aunque todos Hagan el mismo contenido Los puedes diferenciar Mucho en su estilo De Cómo editan sus videos Así es como hago youtube Mientras que trabajo La verdad Si está Si está pesado Solo porque A veces quisiera Que tenga Literal 36 horas al día A veces Después de trabajo Cuando tengo que editar A veces solo quiero Ir A ver a mis amigos A tomar Un poquito de cerveza Pero no puedo A veces cuando estoy Vloggeando Quiero vivir en el momento Pero tampoco puedo Porque tengo que estar Vloggeando todo Se los juro Que sí quiero vloggear Y serán todas Las partes de mi vida Especialmente con mi novio Y todo eso Que quieren ver Pero sí está Pero sí está muy difícil Así que bueno Vamos a ir al hospital Y los veo después Bueno Ya regresamos a casa Iba a vloggear En el hospital Pero como que Había demasiada gente Y ya no Pero En días así Que hago puro youtube Como vieron Hice un video Y se supone Que tengo que hacer Otro ahorita Pero me duele mucho Y como que No creo que voy a poder Tener la energía Enfrente de la cámara Para poder grabar Otro video Entonces creo que Lo tendré que hacer Otro día Pero Voy a Voy a descansar Un poquito Porque sí me dolió Y después Vamos a editar Nuestro video Tengo Dos videos Que tengo que editar Que vamos a subir La próxima semana Mañana también Es otro día De videos Pero también Es día de trabajo Hay días así Donde Como estoy trabajando Trato de mezclar Los dos Mi youtube Y mi trabajo Entonces Llevo mi cámara Y grabo Hago vlogs Mientras que Estoy trabajando O en días que trabajo Si tengo otra cosa Que tengo que hacer Y pues así Andamos haciéndolo Cuando no tenía trabajo Tenía días En especiales Que Tenía días De grabación Días para editar Días para hacer esto Y lo otro Normalmente Cuando edito video Voy A un café Ahorita iría a un café A editar mi video Pero Como me lastimé La espalda Y no me puedo sentar Así por tanto tiempo Me voy a quedar en casa Hoy voy a tratar De editar esto Lo más posible Pero vamos a ver No sé por qué Escogí este día Para enseñarles Mi día Como youtuber Pero bueno Como pueden ver No hay nada En especial Un día De trabajo Para un youtuber Es lo mismo Básicamente creo Pero Nada más lo hacemos En casa Tenemos días En la oficina Tenemos días En la casa Hoy me quedo Casa Y pues sí Lo siento Este vlog Se hizo muy Muy aburrido Porque la verdad No les enseñé Tanto Pero pues Les voy a enseñar Un poquito De cómo trabajo Para youtube En mi compu Aquí Tengo una lista Entera De Contenido Que quiero hacer Para youtube Como les dije Ya que tengo Una idea Lo escribo Veo cómo lo voy a hacer Cuándo lo voy a hacer Lo pongo en mi calendario Aquí Por ejemplo Aquí En rojo Es cuando subo el video Estos En naranja Son Los días Que hago el video Y estos son En azul Son días Que edito Y los tiempos que edito Claro no puedo escribir Literal Todo Todo lo que hago En mi calendario Pero así me gusta Diferenciar Todo el trabajo Que hago Para youtube Entonces hoy me toca Dos videos Y un video Que editar Porque ayer subí uno Mañana tengo Otro video Que hacer Que grabar Como un vlog Así que Tengo que hacer eso Y ya Así es Como trabajamos Aquí Como youtuber Ahorita solo estoy Haciendo así Porque solo subo Literal Un video Cada semana Si no estuviera Trabajando Trataría de subir Dos Tres videos A la semana Quisiera Como quisiera Poder subir Dos Tres videos A la semana Pero como no puedo Y no tengo tiempo Así es lo mejor Que podemos hacer Si quiero Tratar de Hacer dos A la semana Pero pues vamos A tener que ver Pero si Creo que esto va a ser Todo para este video Lo siento Siento que no les enseñé Mucho de como Como hago mi trabajo Pero tal vez Para otro video Les hago un video Más En detalle De todo lo que hacemos Para youtube Para mi trabajo También Ustedes díganme Si lo quieren ver Esta semana Se me pasó Así súper loco Y aparte de que Me lastimé Y todo eso No les pude enseñar Mucho Pero bueno Espero que les hayan Gustado mucho Este video Denle un like No olviden no suscribirse A mi canal Si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto En mi siguiente video Adiós Chau